Yo solía pensar que sabía quién eras tú No sabía que dentro de ti yo iba a encontrar la luz No sabía que existía un mundo así No sabía que podía ser tan feliz Y la vida pasaba de largo vacía sin emoción No había nada flotando en el aire abrazándome el corazón Y llegaste tú Y el mundo me abrazó Y llegaste tú Y el mundo se paró Y llegaste tú Y me sorprendió El poder que había en este amor Y llegaste tú Una bendición A un recuerdo Hoy que estoy en tus brazos Recuerdo mi soledad Y me río Y me río en tus brazos Y me sorprendió Y me sorprendió Y llegaste tú Y llegaste tú Y me sorprendió Y me sorprendió Y el poder que hay en este amor Y me sorprendió Y me río en tus brazos Y me río en tus brazos Cuando llegaste tú Cuando llegaste tú